si tienes un playstation 1 lo más seguro es que no tengan memorias aún así las memorias para prestación 1 de playstation son demasiado caras te vamos a mostrar una que me costó un dólar para que puedas salvar sus juegos a uno recibo sirve que no tienes tu playstation peloncito viernes ya es fin de semana está nevando afuera no voy a trabajar así que estamos ya revolada mejor ya que estamos aquí para estar haciéndonos menos allá afuera estar aquí adentro calientitos mejor estamos aquí calientitos está nevando muy feo allá afuera está lloviendo y está cayendo hielo todo al mismo tiempo así que vamos a enseñar una memoria mira esta nos costó un dólar es una de un megabyte hay de más a más grandes que esta pero pues yo me compré dos de estas me costaron un dólar para mi playstation 1 porque compré estas porque si vas a comprar una de estas original de playstation 1 te va a salir en un ojo de la cara y la pierna de tu esposa así que evítate problemas como tierra de estas no creo que necesitas una de gran calidad a menos que de veras ames tu playstation mucho y hay originales todavía las puedes comprar usadas también cinco dólares seis dólares esto cuestan un dólar está la copia del express no es una fantástica cosa pero funciona como cumple con su cometido simplemente la cierta silla y sirve que puedes salvar tu partida porque muchas veces tenemos playstation pero no tenemos memóricas te digo de ahora ahorita más o menos viene saliendo como en 15 dólares nuevas 20 25 los compatibles mejor en un dólarito te digo la mía es de un gigabyte hay de 2 megabytes 6 etcétera etcétera yo compré esta porque te digo pues no no es que utilice mucho mi playstation todos los días de hecho estas son bien fáciles de meter y sacar a diferencia de las originales están muy cómodas a muy ligeritas no es material de primera pero te servirá para tu cometido se ve que ahorras tus juegos no gastas mucho dinero y tienes tu playstation más completito que te parece bueno yo he montado la carrerita supongo que ya sabes cómo guardar tus juegos verdad no creo que necesites un tutorial para eso la memoria funciona bien no te da problemas tan sencillo no es la gran cosa pero si es necesario muchas veces necesario tener una memoria precisamente estás jugando este tipo de juegos para que puedas bajar más vehículos y costumizar tus vehículos precisamente así que bueno es un vídeo cortito aquí te dejamos tenemos cosas que hacer todavía pero si comparte una memoria de una memoria una memoria de esas o memoria tan barata te voy a dejar el link este lo compré en aliexpress pero también la puedes encontrar en ebay amazon más que en amazon no te vas a sentir feliz sabiendo que te la van a dejar caer como en cinco dólares no las compres en amazon comprar en aliexpress te va a tardar un poquito pero es seguro que te llegue así que no es original pero pues sirve así cuídate mucho pórtate bien échale ganas no te rindas hay cosas bien padrotas allá afuera esperando por ti no las hagas esperar las oportunidades cuando están a la vuelta de la esquina solamente llegue y captura las no las dejes y no dejes que otro agarre las oportunidades que puedas tener tú si es tu oportunidad porque por ella no se la dejes a otro nos vemos haya hecho qué ay me estoy mareando aquí ay ya me voy va